Ya no me parece bien decirte te quiero Porque para lo que siento te amo es más correcto Me encantaría poder ser el dueño de tus besos Esa persona que lleves todo el día en el pensamiento Y es que ya no quiero ser solo tu amigo Y si tu aceptaras el estar conmigo Yo prometo amarte hasta el punto de que seas indispensable De mi vida será lo más importante Yo voy a cuidarte y voy a hacerte muy feliz Déjame explicarte que por ti es que mi corazón late Tienes el poder y de con tan solo mirarme La vida alegrarme y me haces solo para ti Y me encantaría que tu fueras solamente para mi Y solamente para mi chiquita Brianna Martínez Yo prometo amarte hasta el punto de que seas indispensable De mi vida será lo más importante Yo voy a cuidarte y voy a hacerte muy feliz Déjame explicarte que por ti es que mi corazón late Tienes el poder y de con tan solo mirarme y me haces solo para ti Me encantaría que tu fueras solamente para mi Solamente para mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!